Los DAOs o por dos siglas en inglés Digital Audio Workstation son estaciones de trabajo digitales para audio. Es importante que un músico conozca qué programas puede usar porque esto le permitirá compartir su trabajo de manera más profesional y así generar más interés en la gente. Del primer programa del que quiero hablar es The Reaper. Este programa es famoso porque a pesar de ser de pago incluye una versión de prueba que no tiene costo y que es indefinida. Quiere decir que tú puedes probar el programa y si te gusta comprarlo pero aún así en su modo de prueba no tiene limitación alguna. Todas sus funciones están disponibles pagas por ella o no. Lo que buscan los desarrolladores de este programa es que si a ti te gusta mucho los apoyes y de forma voluntaria. Este es el programa que recomiendo para los que van empezando en este ámbito ya que no tiene costo. Sus ventajas. Es gratis y puedes pagar si tú quieres. Desventajas. Es poco intuitivo y puede ser un poco desafiante para los principiantes. Reaper no cuenta con una biblioteca de sonidos. Aunque pagues por el programa completo no cuenta con ella. Logic Pro. Este programa para mí es el más intuitivo. Tiene una interfaz muy fácil de usar y amigable para los principiantes. Este programa tiene un costo aunque a comparación de los demás es de los menos elevados. Cuenta con una biblioteca de sonidos completa. Cuenta con una sola versión. No hay versiones Pro, Pro Plus, etc. Solo cuenta con una sola versión que incluye todas las funcionalidades. Ventajas de Logic Pro. Es muy amigable. Tiene una interfaz muy intuitiva. Puedes aprender a usarlo fácilmente. FL Studio. Este programa está enfocado para los productores de música electrónica. Para mí es de las más difíciles de usar si no sabes usar una estación de trabajo digital. Tiene un flujo de trabajo algo engorroso a mi parecer y hace que te confundas frecuentemente. Ventajas. Si quieres producir música electrónica este es el programa por excelencia. Desventajas para mí es el más caro y no te incluye todos los sonidos de su biblioteca a menos que pague por la versión más cara. Por último Pro Tools. Como ventajas es que si tú trabajas con él y te acostumbras a él el día que llegues a un estudio profesional no te costará trabajo adaptarte ya que en la mayoría de estudios profesionales usan este programa. Desventajas. Es muy caro y no admite instrumentos virtuales de terceros. Para que ya tienes algunas opciones de estaciones de trabajo digitales es hora de que comiences a trabajar. Recuerda lo importante no es con qué estás sin trabajes sino que tengas la creatividad suficiente y la motivación. Recuerda que el límite te lo pones.